esta es la cadena de radio grupera más importante de Latinoamérica la conoces por su nombre la mejor FM por su frecuencia cien punto uno por su sigla XHJT la mejor FM dueña del aire desde calle primera número doscientos nueve fraccionamiento Lomas del Chairel en Tampico todos la traen en el cien punto uno tú también llégale chau